Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El famoso actor que vio el resultado de las elecciones se va de Turquía. Turquía ha concluido una de las elecciones más críticas. Se decidió que el actual gobierno continuará. Tras estos resultados, muchos artistas anunciaron que abandonaría en el país. ¿Quiénes son estos artistas? ¿Por qué tomaron esta decisión? En primer lugar, la cantante Gülsen fue juzgada tras las declaraciones que hizo sobre los conservadores en un concierto. Gülsen, que estuvo en prisión preventiva durante parte del juicio, se mudó al extranjero tan pronto como se levantó su detención. Gülsen regresó a Turquía para realizar un concierto, según los resultados electorales. Anunció que decidirá si regresa a su país. En el proceso, Gülsen, cuyos resultados electorales no salieron como se esperaba, decidió abandonar el país. Otra mala noticia es sobre Kicil Zikerveti. Como saben, la serie Kicil Zikerveti también fue criticada por el sector conservador. En este proceso, la serie Kicil Zikerveti incluso fue sancionada por el Consejo Supremo de Radio y Televisión. Si el actual gobierno había cambiado, en la agenda estaba el cambio del presidente del Consejo de Radiotelevisión. Sin embargo, ¿cómo se puede ver que el orden actual continuará? Lamentablemente, pueden llegar nuevas sanciones a la serie Kicil Zikerveti. Como saben, Sla Turcolu también compartió comentarios políticos divergentes. No se sabe si estos pensamientos lo llevarán a irse también al extranjero. Sin embargo, es un hecho que Sla está al principio del camino. Si puede mantener esta reputación a una edad muy temprana, puede recibir ofertas de empresas extranjeras dentro de 3 a 5 años. Cuando muchas estrellas se hacen famosas con una serie de televisión o una película en Turquía y adquieren cierta reputación en el extranjero, empiezan a llegar las ofertas. Aunque existe la posibilidad de que Sla Turcolu esté entre estas estrellas, no saldrá de Turquía evaluando las condiciones actuales por ahora. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.